pero ella sabe que tú la amas mi amor y es lo más importante y es lo más importante verdad vaya este entonces pásale a mateo ya salió vamos a partir para este vaya pues después le voy a hablar para que diga feliz cumpleaños mateo quién lo va a encender no vos si vienen las candelas hoy uy vos no has visto unas candelotas que hasta juego agarra el pelo de uno yo de esas no compro vaya es una candela la antigua de esa candela que tenía acá vaya happy birthday to you happy birthday to you happy birthday mami happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you improvisada porque no olvido yo soy chiquita y la conchu feliz cumpleaños mami te queremos mucho y que no dures muchos años más como si fuera hija tuya cuando yo como si fuera hija suya también cuando no usted no me parece ay siempre dicen que fui adoptada porque ella es hija desviada ella tiene instinto de ella es millonaria no es la más joven si no yo yo voy la que más oí hija suya porque hoy es la favorita y aquí tenemos el favorito ay este es el favorito usted es el favorito de la segunda generación de la primera generación soy yo no señora ella dijo que era su favorito y no importa siendo la primera o sencera te voy a prestar la nota la que ya me dice cuando yo me enojaba que la conchu le dijera a mi viejita conmigo cuando estaba cuando estaba joven cuando estaba joven yo cuando estaba joven porque nunca crecí pero vamos feliz porque vamos tan bonita es que chiquita es la edad no el tamaño jajaja y grande es la edad si ya tenés arrumba y no es el tamaño vaya entonces le vamos a cantar esa que yo me enojaba te lo dije a la viejita venga que me enojaba pero ya hoy no hoy me sirve de gracia vayamos a cantar ya no primero la de cumpleaños otra vez en español cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños cumpleaños jamita cumpleaños cumpleaños feliz jajaja Mami feliz cumpleaños, que cumplea muchos años más, a veces la amamos mucho y siempre la hemos hallado y hemos hecho en muchas ocasiones malos hijos y creo que es el momento para que nos perdonen por nuestros errores y nuestros pecados. ¿Nuestros pecados? Uno, sí, lo voy a hacer. No, no, ¿cuál mal agüero? Uno tiene que así como le pide perdón a Dios todos los días por las hallas también a los papás. ¿Y los chambelanes? ¿Los chambelanes? No por qué no se fueron, se escaparon. Ustedes decían que yo no era sentimental porque puse un pop en Facebook. ¿Qué pasó? Voy a leerselo a mi mami. Mami. No, yo no dije nada. Ahí están grabando. Pero como usted no tiene Facebook, yo le voy a leer algo que yo puse en Facebook ahora. Ahora, cuando yo me gradué, solo puse una foto y un video. Y yo estaba esperando el día de cumpleaños para regalarle, de poner mi álbum de graduación. Y que justamente el día de su cumpleaños, año tras año, me cayera compartirte un recuerdo. Yo estaba esperando el 10 de agosto para comer. Y puse así, mire, y usted se va a acordar. Hoy es un buen día para resguardar este álbum. O sea, todas estas fotos. Y reafirmar el poder de las palabras. Un día yo le dije a una de mis personas favoritas, que es usted, tengo algo que decirle. Usted sabe lo que le dije. Usted sabe lo que le dije. Y después, usted tuvo un gran silencio y yo le pregunté, ¿verdad que está molesta? Sí. Y usted me dijo, y usted me contestó, no hija, solo que ahora, ¿qué va a pasar con tu estudio? Entonces, porque usted sabía que yo había terminado el bachillerato y tenía 5 años de no estudiar en la universidad. Pero usted no se había olvidado que yo quería ser una profesional. No se le había olvidado. Habían pasado 5 años y usted sabe por qué había pausado mis estudios. Y usted no había olvidado eso. Niño, no. Y por esa palabra que usted dijo, yo dije, ¿qué me está pasando? Yo tengo que seguirme. Entonces, el poder de esa palabra, de lo que usted ese día me escuchó, que usted sabe. Y yo me lo dije y usted me dijo que, o sea, usted no me hizo sentir mal, sino que me dijo que le preocupaba que cómo iba a ser ahora. Entonces, yo seguí mis estudios y terminé. Y fue por esa palabra que usted me dijo. Y ahora cómo iba a ser, que era lo que usted le preocupaba. Entonces, mami, yo sé que un día ya no vamos a estar porque nos vamos a ir de este mundo. Y que va a ser algo especial porque Dios nos va a regalar un espacio ahí en el paraíso. Pero, este, quiero ver qué puse aquí. Dije yo, aquí puse, mire, un día el poder de las palabras de mamá. O sea, esa palabra que usted me dijo tuvo el poder para que yo, a pesar de las dificultades, siguiera. Y luego puse, licenciada del trabajo social, titulada de fomentamentada. Porque ya me juramenté en la junta de trabajo social de que está en El Salvador. Y puse, un día no estaremos, pero sus principios hicieron una mujer. Usted me hizo, con sus principios me hizo una mujer de lucha. Y a ser agradecida. Porque yo siento que puedo tener una cosa tan mínima que alguien puede ver. Pero yo soy una mujer muy agradecida y humilde en ese sentido. Y usted me lo enseñó. Así que puse. Así que, happy birthday, mamá, con amor, sus licenciadas favoritas. ¡No! Tampoco es para que nos estás humillando así. Porque nosotros no somos licenciadas. No, pero nosotros somos graduadas en buenas madres de familia. Nosotros tenemos tortillerías. Buenas esposas. Tenemos aquí también. Tenemos alumnos que quiero más. Nosotros tenemos un buen de la broma de esposa. Buenas esposas, que yo de esposa no tengo nada. Somos buenas. Somos buenas echando tortillas. Unas quitando penos. Otras quitando penos. Pero mi mami no se olvidó de mí. Estando. Solo que mi mamacita siempre tiene algo para cada una. Sí, no nos está humillando. Porque nosotros somos licenciadas. ¡Epa! Y yo ahora la voy a llevar de viaje a todas. ¡No! El deseo. El deseo, mami, es tu deseo. Que se hacen en todo. Está llorando. Mira, mamita. Sí, sí. Sí, sí. Está llorando. El camarógrafo está llorando. No importa lo que sea. Chatarre. No importa. Conta. Tengamos un poco. Lo que cuentan en el sentimiento de nuestra mamita. Que nos sacó adelante y ha sido un orgullo de mujer. Sí, ya. Porque a cada quien le ha dado su ser. Y cada quien se va a desenvolver en lo que sea. Porque no todas vamos a llevar el mismo título. Ah, sí. No todas. O sea, cada quien lleva sus cosas que son diferentes. Porque no todas podemos ser lo mismo. Pero somos orgullosas porque nuestra madre nos dio un ser. Este, fue una madre ejemplar. Nos dio cariño, amor, comprensión. En el momento que más lo necesitaba. Y somos orgullosas porque Dios nos dio una madrecita hermosa. Y la queremos por lo que es. Que fue humilde, es humilde y eso es lo que amamos de ella. Porque nos ha hecho unas mujeres de bien, humildes, nos ha hecho egoístas, somos unidas. Y es el amor más grande que siento que mi madre se siente orgullosa por eso. Y gracias mamacita por todo lo que nos ataron. Sí, porque no nos, tal vez no nos dio por cuestiones económicas, no nos dio una carrera, un estudio para que todas pudiéramos ser los sueños, las metas que anhelábamos, ¿verdad? Ser arquitectos, ingenieros, licenciadas, abogadas, doctoras, todo eso, ¿verdad? Pero también nos, tal vez no nos pudo dar eso por cuestiones económicas, pero nos enseñó algo valioso. Que fuéramos honrados a respetar lo ajeno. Nos enseñó valores, nos educó. Nosotros somos de chavetadas, pero ya hoy ya viejas, pero mi mamá nos educó bien. Nosotros no necesitamos un chinchazo de un papá, hombre, porque ella era papá y mamá. Ella nos educó como tenía que ser. Nosotros nos hemos echavetado por el camino ya fuera de, como dicen de los justanes de ella, pero como estaban bajo el poder de ella, aún ya habíamos salido y todavía no. Chinchazos, dice. Así es de que eso es lo más importante, todos los valores que mi mamá nos enseñó. Así es de que feliz cumpleaños y seguimos celebrando, que pasta y pastel. Vaya, chiquita. Esto faltó aquí. Vea, su discurso. Su favorita, ya. Ya, 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 ya. Yo lo digo de broma, yo sé que todos los hijos son sus favoritos. Todos los hijos se quieren por igual, yo sé que. No, no por igual, eso no es cierto. Se quieren por diferente, a vos se quieren por diferente. Por orden de nacimiento. A ella por carne, a ella por coche. No, a todos se tome. Vaya. No, pero no todos somos iguales, porque vos sos un centímetro más chiquita que yo, y ella más grande, y la otra más grande, y la otra más grande. Y la gran chota. Y viene la escuadera diciendo que ella es la más grande. Soy yo. La Katy. Para que no se pierda. Para que no se pelea. Una más chiquita, una más, una más, gargisito, otra medio, y otra más, y así. Va a hacer un buen trabajo, mamita. No te preocupes. Todo es relajo. Mami sabe que todo es relajo, que nada es en serio. Así es que la pandela, por grande que te es, nos va a pagar y vamos a partir. Espérense que mi mami tiene que ir a algo, solo nosotros hablamos. Pero si quieres seguir hablando, tenemos todas las noches. Sabes que la vela se va a acabar. Pida un deseo. Vaya. Pida un deseo. Pueda muchos deseos ustedes, Jolita. Y Juan. Solo que falta que ver que tus hijos se lo cumplen. No, los deseos son cumplidos, aunque no sepamos, pero Dios nos va a proveer para cumplir los deseos. Pida uno que se lo podamos cumplir, mamita. Yo sé que el deseo, yo sé, yo sé, yo adivino, que mi mamá tiene dos más grandes deseos, que sus hijas no se descarrilen, que la lleven más tan unidos, que sigan como ella. Que sigan dándole más nietos. ¿De qué? Y en mí tiene puertas las niñas. Y más niñitos. Y hacer su casita, yo sé que esos son los sueños más grandes de mi mamá y su salud. Tienen esos más grandes, pero es el solo Dios que los va a cumplir. Sí, yo era abuela. Vaya, mía. Sí, es el bisabuela. No, ya. No, bisabuela no, abuela nomás. Vaya, abuela, entonces, abaya. Paran si poten ustedes. Vaya, entonces, mamita. Ya, no, es que ahora sí me quedan secretos. ¿Le cantamos otra vez o así? No. Bueno, usted piensa que no seamos y apaguen. No le vaya a decir a nadie, mi hijita. Sí, porque estáis chismosa. No, 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 que no lo diga nadie porque cuando se le cumplan entonces se los dice como ella guardó sus secretos. ¿Cómo los guardó? Ah, es que querían saber, querían saber que. A los pasteles, a los pasteles, a los pasteles. No se los diga. Bueno, entonces, solo se ople la pandela. Y cuando eso suceda allí se los dice. Vaya. Guarda, mamita. Yo se metí agua en la boca. Ya, 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 ya. Ya, quiere pasteles. Espérense, espéren. Ajá. No, es que ella dice que va a decir. Esto era lo que yo pedí. Ajá. 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 Bueno, entonces, ¿cómo es para que sople? Vale. Que lo sople, que lo sople. Y que no le dé los deseos. Y que no le dé los deseos. Y que no le dé los deseos. Y que no le dé, mamita. ¿Quién dijo que quería la vela? Ah, Anderson quería la vela. ¿Para tu pastel? ¿Para tu próximo pastel? Es que no tengo luz. Vaya. Ah, se la cortaron. Sí. Yo voy a partir porque yo los paré son muy chiquitos. Ay, pero yo ya me voy. Muy chiquito, tío. No te comas de ver esto. No te comas de ver esto. Ese pastel grande es para mi mamá y lo demás, déle un poquito. Sí, porque le da el daño, dicho. Ay, yo voy al tenedor. Ay, yo. Bueno, tía Marilera, un poquito la mesa. El tenedor, pues. A mí me dan de ahí, de donde tengo lo que hacer. Está grandote. ¿Qué pasó? Nada. Venga, venga, los bichos. Vaya. No compramos, desechables, deshusemos. Bueno, ven a agarrar. Si no, con chalas, bichos. Es que estamos en la casa. Aquí no hay ninguna. Se comieron una cereza, no me guiaron. La tía Concha y las agarró. No me guiaron. Es que yo, yo quiero mirar más. Y como me acordé que mi mamá. Mira vos. No me quedan caras. Vaya, reparta. Vaya, mi mamita me ve la duda que está al palo. No, ya no lo quiero. El que parte y reparte le toca la mejor parte. Por si a Marilera está aquí tanto. Apóyeme. Los palos pediste, los palos te dieron. Vaya, ha dicho Julio, Alejandro. Mírenme del otro lado. Vale, Alejandro. Los del otro lado, no, de estos no vinieron. No, ya no tienen las semillitas. ¿Qué quieres? A la otra. Ah, mami, qué eres. No te vas a leer, hermano. Pero bien obediente. Vaya, hijos. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Con su papá. Dale pastel a Andes. Por la palo de la... Alójate, bebé. Qué amor. Anda alójate. Es que me eché un... Alejandro. ¿Quiénes faltan? A mí déjame darse con maní. Este quiere mi niña. La Katy. A mami le dieron. Tome mi niña, mi trabajadora. Yo quería de maní. Este quiere la maní. El de bondito siempre se le deja el cumpleañero. Ah, de veras. Ese es de la Katy. No, pero es cuando el pastel es grande. Gabi. Tráigate mi niña. Yo se lo voy a dar con mis manos. Con mis manos se lo voy a dar. Pea, pues no, chis. Ah, ya, no. Ay, baby. Venga, mi amor, venga. Venga, señora. ¿Dónde estás, mamá? El pastel, el pastel. Uno tiene que hacer... No, tiene que hacer el difícil. No, mi amor. Uno tiene que hacer el difícil. Es que ustedes son mis dos favoritas. Venga, venga. No, yo no. Solo hay dos. Solo hay una. Una. No, porque una es la segunda y eso no hay. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, mi trabajadora. Venga, venga. Ay, ya lo tenía. Ay, no. Pero porque no la tientan más mejor. Ya la tonta. Me pidieron dos. Ay, ya. Dele a Alejandro falta. Esto se lo. Ay, señor. ¿Qué voy a hacer? Porque no la tientan menos. Ya se lo hace. Déjenmelo. Ni a la mamita chichineían tanto. ¿Y qué, mi amor? ¿Qué quiere? Esta me voy a ganar. Que esta nadie la tiene. No, ya tú. Ya eres mi hernia. No, ya es mía. No, porque ustedes son mis manos. Díganle la cara, mi amor. Díganle la cara. Que yo soy su tía favorita. Díganle. Díganle. Hola. Pa, pa, pa. Chao. Ay, señor. ¿Qué van a hacer con estas sobrinas celosas? Bueno, miren, ahí les dejamos el video. Esperamos lo disfruten. Sean como nosotros. No, que es el mío. Ajá. No les digas eso. ¿Qué van a hacer tus seguidores con tres sobrinas celosas? ¿A cuál le va a decir quién quiere más? No. Para el primer hombre eso no se lo recomendé. Faltan 12 días con el mío. Para mí es. Ya, la del de la Gaby es el 22 de agosto. Ya va a ser. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Divertimos, lloramos y así es la vida. Saludos cordiales. Ya creo que así pasáramos a la área. A ver, lloramos también. Sí. Vale.